Música 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 Hola Castelli Y esto lo hacía yo a cuando empezó todo. ¿Os acordáis o no os acordáis? Lo que pasa es que yo como vario más que el tiempo, todos los años y todos los programas, pues yo voy variando las introducciones que hago. Bueno, pues resulta que estamos en el coche. Acoyos paro ya para grabar. Esto tiene menos estabilidad que cosas que no tengan. Que resulta de que estamos otra vez en el coche, que nos vamos de Puebleritis y vamos de camino por los caminos de abril, no son de agosto, son de abril, estamos de abril, estamos de abril, estamos de abril, estamos de abril. Es que esto con la crisis mundial está uno más desvario mentalmente que nada. Yo ya venía desvaria de fábrica un poquillo, pero esto y el tiempo me afecta mucho. A mí la cabeza, hoy me he levantado yo un poquito, cuando todo está en bote, digo, mira, llego un poquito de Conjunto Infinity y me he levantado yo un poquito, así es regular como el tiempo. El tiempo está en Tepinto y Bardemoro, no sé. La cosa hasta que parece que va a llover, pero no llueve. A dar tiempo, tiempos infernales del mundo mundial y resulta que aquí llueve tres cuartos de minuto y ya no llueve más. Después te vas a ir a la playa y te llueve. Esto es una angustia. Esto no sabe uno lo que va a hacer. Entre que no te dejan de ir a ningún lado con el cierre este, entreprovisional, que no puedes salir de tu provincia. Y nada más que puedes ir a los pueblos que están abiertos, porque hay muchos pueblos que no te dejan de entrar. Pero a los pueblos que sí están abiertos, pues sí. Este no lo ha mirado yo si está abierto, ¿no? Este no lo ha mirado yo, no lo ha mirado yo, tonto. Puede ser que cuando lleguemos, pueblo, no tengamos que dar la vuelta. Que yo miro para los lados porque estoy viendo el paisaje verde. Que mira qué bonito el paisaje, mira. Un momento, ya salió ahí listo. Ahora os pongo un sketch. Yo cada día me voy a hacer temas de una manera que ya no me acuerdo ni lo que estoy hablando. Que nos vamos de pueblo, que nos vamos de cancaneo como siempre, como todas las semanas, como decimos este año. Pues por lo que ustedes ven, vamos toros, no tenemos nadie atrás. Mira, qué triste está, qué perroso. Hay nadie nadie. A ver si ya al presidente este del gobierno mundial se le sale del coño. Dejamos de salir un poquito. Yo sé que la cosa está muy regular, pero hijo, un poquito de libertad. Así de todas maneras, un argo, una coliflor, con ketchup, algo. Coño, coño, que nos meneemos. Pues esto, que vamos para arriba. Vamos a un pueblo que está en el quinto coño, como siempre. Pero nosotros vamos, llegamos, comemos y nos volvemos. Entendríamos un poquito el pueblo, lo que es una ruta turística al estilo Estado Puro. Y ya está. Hay que decir algo más la presentación. No, esto era todo después, ¿eh? Es que yo no me acuerdo. Ah, que suscribáis, que le deis al me gusta, al barme el like, al menos me el like, al botón que es rojo. Ya mismo voy a poner el de estos de los bisunes, para que me hagáis como a la estafadora de estos remolinos. Me llevé los bisunes, que ellos que no salen a la Rosa Quintana también. Pero no, es mentira, yo no quiero. Yo me costeo los pueblos, yo estoy en total. Si esto no es nada, que es una media de gasolina, 10 euros que se le echa al coche y tres o cuatro tapas. Esto que dinero es, esto no es nada. Hay que disfrutar, lo poco que se pueda hacer hay que disfrutarlo. Y ya está, por no vean roya más, que ya he dicho todo lo que tenía que decir. Con este tiempo infernal, nos vemos en Cañete de la Rea. Hola a todos, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos a En Estado Puro. Como os ha dicho Fran, pues hoy estamos aquí en Cañete de la Rea, que está más o menos, al mostrar de una hora, desde Málaga hasta aquí, por la carretera de Cártamas. Y nada, para llegar, pues hemos encontrado el aparcamiento perfecto, porque hemos parado. En la puerta de la iglesia. En la puerta de la iglesia. Lo que pasa es que hemos dicho que comenzar aquí, porque ahora lo vamos a enseñar, es un portal precioso, ¿verdad? Que tiene las puertas súper bonitas, unas vidrieras, que incluso le he preguntado yo que era, porque parece como un museo o algo raro. No, ahí pone algo. No me ha dado tiempo a leer lo que quiere. Pues nada, que lo he dicho que... Para la invitación, si es que nada más que vamos a llegar, vamos a llegar a restar. Sí, pues vamos a aprovechar que está abierta. Pues nada, que vamos a grabar. A ver las 1 y media. Justo, para ver el pueblo y comer. Ahí está, como siempre. Así que nada, que vamos a enseñaros pues el portal este, y ya enseñamos la iglesia de San Sebastián, que es la iglesia de aquí de Cañete la Real. Pues tú estás segura, porque aquí hay dos, o es un convento. Hay un convento y una iglesia. Ahora lo vemos. Yo he leído que era la iglesia de San Sebastián, ahora lo vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya hemos salido de la iglesia y la verdad que nos ha encantado. Ahora me pongo esto y está el resto. Sí, mira, ahí está la iglesia detrás. Y esta calle para abajo, que es la calle de San Sebastián, aquí está el convento del Santísimo Sacramento, que es Carmelita también. Que hemos visto como una ermita ahí detrás, a ver si podemos grabarla. Y lo que digo, que la iglesia que no... Y el otro día, multi-temperatura, no sabe uno lo que se va a poner. Sí, porque hemos salido de la iglesia, teníamos frío, nos hemos puesto esto. Ya me he puesto esto de calor. Y ahora ha salido el sol y hace calor. Son pueblos multi-temperatura. Lo que siempre tengo es hambre. Ya llegará el momento de comer. Bueno, ahora que vamos a otro convento. Ahora vamos a ver el convento este. A ver, a ver, a ver, que hay un bicho. Ah, uh, uh, uh. Se va a llevar a tu bicho para acá. Un cachón directo. ¿Sabes que la mañana va de convento? Pues nada, después de la iglesia, al convento. Y después del convento, el ayuntamiento. Ah, que hay una ventana ya de cerveza rota. Bueno, pues ya nos encontramos aquí en la plaza. La plaza de La Paz, que está un poquito más arriba nada más de la iglesia. Yo pensaba que estaba más lejos. Y en esa plaza súper bonita, pues tenemos este arco, con esta escultura de la Virgen también. Hemos visto ya el castillo que está por ahí arriba. Yo no sé dónde vamos a comer. Yo no encuentro un bar. Esto estamos viendo que varios abiertos no hay. Nada más que de mi iglesia es y santo y no hay. Vale, tú me has engañado. Tú me has dicho que me veníamos a comer pueblo. Y yo quiero que os vea aquí. A ver si encontramos algo. Nada más hemos encontrado un barecillo por aquí. A ver, seguramente vamos al castillo y tampoco hay nada. Hay una Virgen. Nada, nada. Pues eso, en la plaza esa de La Paz está también el ayuntamiento, que lo habéis visto. Y ahora hace calor. Ahora me voy a quitar esto. Pero es que viene una nube ahí súper gris. Que no sabemos si eso traerá lluvia o traerá frío o no. Así que vamos a intentar subir al castillo. A ver si lo conseguimos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues al final... Pues resulta que el castillo está cerrado. La iglesia abierta. El convento también, pero el castillo está cerrado. Está cerrado. Además que hemos leído que va por reserva. Bueno, no nos puedes dar más información sobre este castillo. Pues normal que el castillo está cerrado. Está abierto toda la iglesia. Sí, por ahí está la serranía esa donde salía la serie de la monja. De la monja Guarrio. La monja Guerrera. Con razón. Esta zona es muy guerrera o de muy guarrio. Y está abierta nada más que las costas de los cristos de los monjas. Pero vaya, que a mí no me engaña. Que es avenida más que para ver la vienda de la Cañete de la Real de la Aurora. Hombre, era un motivo para venir a verla este año. Un saludo a Aurora. La frutera de mi tienda. Pero una vez visto esto, pues hemos llegado al punto más alto de aquí de Cañete de la Real. Y más bajo no podemos llegar porque vamos a bajar para abajo. Vamos a bajar. Y ahora os voy a enseñar que para subirnos lo he grabado. Con un mirador que se ve todo el pueblo, se ve el castillo también. Así que ahora os lo vamos a enseñar. Sí, sí, muy bonito. Ya vamos bajando. Y el castillo se llama Halskanit. Y es del siglo IX. Del siglo IX. ¿Qué quieres que te diga más? Es Halskanit del siglo IX, de los Canis. Que fue una lucha entre el Morisco y el Emirato Árabe. Que no te acuerdas ni de la historia. Me acuerdo, yo me la acabo de decir hace una mía. Claro, lo que he dicho para que lo informes. Pues nada, que vamos arandando. Ahora nos vamos a quitar el pellejo, que hace calor. Y ahora continuamos bajando aquí en Cañete de la Real. Y le valen algunas cervezas y unas pipas de salamarda a gusto. Bueno, pues como no me he podido ver el castillo de Halskanit este. Pero ahora resulta de que desde aquí vamos a darle paso a la Curiosity Manager. Para que ella nos explique. Y ahora no nos podemos visitar. Que nos explique las curiosidades del castillo de Halskanit. Así que con todos ustedes, la Curiosity Manager. El castillo de Halskanit se encuentra situado en la parte más alta de la localidad de Cañete de la Real. Dominando desde su torre del homenaje tanto al pueblo como a sus alrededores. El castillo se levantó junto al antiguo poblado ibero-romano de Sábora. La segunda gran etapa de esta fortaleza hay que situarla durante los siglos XIV y XV. Siendo el rey Alfonso XI hasta que los reyes católicos consiguen arrebatar la plaza Alfagal en 1485. Terminándose la gran guerra en la comarca del Guadalteba. Actualmente en su interior se encuentra el centro de interpretación. El pueblo de Galilarríba es muy mono. Pero yo no sé qué pasa este año con los pueblos. El año pasado, con la pandemia, nos lo pasábamos por el foro del coño y íbamos a todos lados. Y este año estamos más respetuosos, entonces la gente por normal está encerrada en sus casas. Nada más que venimos nosotros, que se puede salir, pero nada más que salimos nosotros. Así que ahora vamos a buscar no sé qué de otra iglesia, que lo único que les he abierto son iglesias. ¿Qué vamos a hacer? Pues ven en otra iglesia, el camino, la calle esta, las vistas del pueblo, y ya está. Y déjame una milla que hable antes de que pinche llana, que esto, que es otra cosa, no podemos hacer. Así que ahora aquí el camarógrafo virtual os va a enseñar unas vistas del pueblo, mirad el ayuntamiento que mono. Y ahí ha visto un torreón, dice que esto es una iglesia, iremos a ver si no veremos la piedra esta. Aquí es que tenemos el castillo aquí arriba, un peñuzco aquí delante, la plaza del ayuntamiento, la iglesia de San Sebastián allí, con el campo de fondo, la verdad que la imagen es súper bonita. Si vienes aquí, veniros aquí a la calle del castillo, que se ve todo el pueblo precioso. Bueno, pues resulta que yo me he encontrado con una pobla herida aquí de la calle de la Rea. Muy simpática. No sé cómo se dice el gentilicio de aquí, déjamelo en un comentario, cañeta realista, real. Realista, su majestad, no lo sé, es coña la venganza. Bueno, pues yo le he dicho, mira aquí donde hay para comer, porque resulta que me da la sensación de un costo turístico, que no aguanta por todos los pueblos, tanto no, no, ya que hay muchos sitios para comer, pero te hay un bar, toca lo que es, dos costas. Entonces, como resulta que aquí esta manobra no quiere ir a la iglesia de San Sebastián, que está allá abajo. Pues fíjate tú, en la casualidad, que él va a estar en la iglesia. Vamos a recorrer estas callejuelas extrañas de este pueblo y vamos allá a comer. Mamá, yo primero, la iglesia de San Francisco, por cierto, voy a ir porque es mi iglesia de San Francisco. Pues no porque yo sea un santo, porque yo de chiquitiguero es muy malo. Pero bueno, no pasa, esto no tiene nada que ver. La iglesia es muy bonita. ¿Y tú me estás grabando a mí? Sí. Y esto, y nada, y ahora comeremos. Bueno, pues ya la de la iglesia es muy bonita, y ahora comeremos. Bueno, pues ya la he descubierto. Yo me voy a meter en internet y resulta que es cañetero y cañetera. Es gentilicio. Es gentilicio. Así que no es tu majestad el rey, ni la. Que por cierto, yo no sé cuándo veré este vídeo. Hablan de tu majestad el rey, la reina Isabel. Pero no la amiga. La amiga mía, esta no. Esta déjala por allí. La reina Isabel y la terra está quedado de ayuda. Yo sabía que lleva dura más que el marido. Si va dura más que toda la familia entera. La lleva la gran puta. El pobre a los 99 años no ha llegado ni a los 100 años. Eso se lo han cargado. Para que no cumpliera 100 años. Para que no estuviera rico ni nada. Así que nada. Vamos a seguir viendo aquí en la ciudad de los cañeteros. Tanto para esto. Y el bar está cerrado. Y el bar está cerrado. Te cagas. Yo no veo ningún bar. Bueno, ahora lo buscamos. Y el bar está cerrado. Y el bar está cerrado. Ya hemos salido de comer. Hemos comido el barcito ese que habéis visto. Otra vez por 14 euros. Niña, la costa está muy barata en los pueblos. Que lo sepáis que está en la calle Cartuja esa. No tiene rótulo de bar ni nada. Pero se come muy bien. Unas tapitas hervadas. Era más antiguo que el meado. Pero bueno, no pasa nada. Este estilo a las costas de antaño. Y la verdad que está todo muy bueno. Unas tapitas de rusta. Unas tapitas de hamburguesitas. Muchas costas. Esto tiene unos estilos muy bonitos. Muy bonitos. ¿Y para qué parar? Muy rústico seviano porque voy a enseñar una cosa. Y ahora cuando termine de hablar. Ah, bueno, entonces ¿qué quieres que me calle ya? No, tú hablas todo lo que quieras. No, pues ya no hablas más. Hemos comido muy bien. No, toma por culo. Bueno, pues ya vamos hacia el coche. Y deciros que antes os he dicho. En la plaza de Andalucía. En el delimitamiento había una virgen de piedra. Y ya he leído que virgen es. Es la patrona de aquí. De Cayenne de Tela Real. ¿Qué es? ¿Virgen de piedra? Sí, no me acuerdo ahora. No me acuerdo. Mira que lo acabo de leer. En la cabeza. No, santo... Ay, santo era algo. Santo Coronada. Lo hacía la vuelta de los cone. Sí, para ahora lo vamos a mirar. Porque no me acuerdo. Me he parado para decirlo. Y ahora ya no me acuerdo. Bueno, para ahora lo miramos. Pues nada que eso. Que vamos ya para el coche. Y ahora ya... Leandro, boca negra. Ya, pues lávate la boca, perca. Va a tener la boca negra esto. Es que no se lava mucho los dientes. Normalmente hay que tener la boca negra. Bueno, los negros la tienen negra, ¿no? El caso es que los negros la tienen blanca. La boca. Las personas normales que tienen la boca negra. Esto es porque son unos puercos. Ay, yo de toda la vida de Dios la boca la tenía norma. Un poquito amarilla de fumar o de tomar café. Ya me ha acordado. Pero claro, esto me he ido callado porque se acordaba. ¿Quién era? La virgen de los santos caños. De los santos caños. ¿Sabía que algo tenía que ver con el grupo de música. ¿Te acuerdas de niña? Pues está la virgen de los santos caños. Pues nada, ya estamos aquí al lado del coche. Ya vamos a ver. Ya me llevan el coche, es verdad. Pues ya nos vamos. Ahora nos despedimos. Es que llego, yo me tocan las campanas. Estamos en la calle Jeuela de la Sevilla. Ahí no hay ni un simple barco. Me engaño. No me gusta venir. Estamos aquí debatiendo si hace una locura o no. Pero no la vamos a hacer. No me voy a tomar café armadipeta. ¿Qué vamos a hacer una locura? Porque estamos a una hora y veinte de Sevilla. Y a una hora y diez de Málaga. Y estábamos, ¿qué hacemos? Tiramos para Sevilla y tiramos para Málaga. ¿Está en la Guardia Civil? No, 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 te deja. Ya, ya, todo pasará. Ya, que ya mismo estás aquí. La cosa ha pasado aquí, no pasará. No se puede ir todavía, no se va todavía. Pero ya mismo llegarán las vacaciones en pandemia. Sí, sí, ya mismo llegarán las vacaciones con pandemia y ya verán las vacaciones. Pero no hay ante acontecimientos. Bueno, si a lo mío no lo han visto ya, ¿no? No, no lo habéis visto. Yo es que me voy a pinche un lío. ¿Qué lo he dicho? Yo solo se me arreglía a mí la mente. Yo no sé qué me pasa. La cosa que yo me creo, yo es que tengo un lío, ¿cómo son tantas cosas que lo que tenemos que hacer? Bueno, no. Que si los broflan, que si los estados puros, que si. Las vacaciones con pandemia se nos acumula el trabajo. Y ya nada más que tenemos un ordenador, porque antes teníamos dos, pero como yo vendí el portátil, porque mira, si las cosas no les gusta, ¿para qué las quiere? Por ahí ya está. Lo saco unos dinerillos y lo disfruta en las vacaciones. Sí, ya puedes despedirte. Ahora me gusta. Ya está. Ahora me hazme el like, al menos el like, ya está más por culo. Pues lo he dicho, que esperamos que os haya gustado el vídeo, que a nosotros nos gusta mucho el pueblo y que nada, que le dejes a me gusta, suscribirse. Y yo los dientes los tengo blancos, no tengo negro, ¿eh? No, tiene boca negra. Bueno, tenemos boca negra con... Boca negra no era un pirata, es verdad. Pero tenemos la boca negra, pero por la pancerilla. Pues nada, lo he dicho, que nos vamos ya, que... Opa, de la de mi telada, la boca. Que nos vemos ya. Opa, de boca en boca, tiro porque me toca. Que nos vemos en el próximo vídeo. Pero estaba ya metiendo la boca al lobo. Adiós. Pero ¿agrada esto que está en latín?